Gonzalo, Jeremy, ¿qué tal? ¿Quién está por acá? A ver, está Gonzalo, Flavio, Kehler, Piero, Jeremy. Flavio Agama, ¿verdad? Ya, título, cilindro. Ya, cilindro. Bueno, hay dos tipos de cilindro, ¿ya? El cilindro recto y el cilindro oblicuo. Voy a hacer la definición ahora mismo. A ver, consideramos dos planos paralelos. Consideramos dos planos paralelos. Plano P, plano Q, ¿ya? Plano P paralelo al plano Q. Voy a hacer la definición ahora mismo. En el plano Q, se considera una región circular. Incluso, puede ser cualquier curva. No necesariamente un círculo, puede ser cualquier curva. No puedo tomar una curva así. La curva y la región que limita, ¿ya? Puedo tomar cualquier curva, como te dije, ¿no? Ya. Vamos a tomar esta dirección para poder definir al cilindro. Estoy hablando de un cilindro en general. ¿Ya? Ahora, se toma una recta secante. ¿Ya? Se canta los dos planos, obviamente. Recta L. ¿Ya? Se da una recta L, secante a los planos paralelos y una recta circular. Ahora, ¿qué viene a ser un cilindro? Es la reunión de todas las rectas. Pucha por fuera. Es la reunión de todas las rectas paralelas a L. ¿Ya? Pero que estén ubicadas en la región circular. Por ejemplo, podría tomar la paralela así. O sea, que tome este puntito. La recta se mueve a lo largo de toda esa región. De verdad, hay varias formas de poder definirlo. Depende de cómo tú lo enfoques. Imagina que esto sea una varilla y tú lo mueves a lo largo de toda la región. ¿No? Esta varilla puede estar por acá. Puedo tomar este puntito. Por ese punto, trazar la paralela. ¿Está bien? Y así puedo trazar, ¿no? O sea, claro que como estoy trazando rectas, esto se va a estar limitado. Pero lo van a limitar entre la región circular y la región circular que se va a determinar arriba. Cuando ustedes hacen todos los trazos de las paralelas que contenga a los puntos de este círculo. ¿Ya? Vas a tener acá infinitos segmentos, ¿verdad? La reunión de ellos se da aquí en el cilindro. Esa es la definición. Otra forma de poder definir es la siguiente, ¿no? Tiene dos planos paralelos y una curva. Puedes tomar una circunferencia o si no cualquier curva. Decir círculo es distinto a una circunferencia. Una circunferencia es el borde, nada más. En cambio, un círculo es el borde con todo el interior. Trazo una recta. Ahí está. La recta L. Y ahora trazo las paralelas. Paralelas. Las paralelas a L. Pero a lo largo de la curva. O sea, acá está una paralela. Por acá está otra paralela. Por acá está otra paralela. A lo largo de la curva. ¿Entienden? Trazo las paralelas a lo largo de la curva. Y arriba se va a describir también una circunferencia. Lo malo es que acá va a quedar vacío. Es por eso que acá decimos es el sólido limitado por una superficie cilíndrica. Al trazar las paralelas a la recta a lo largo de la curva se define lo que se llama superficie cilíndrica. Esto viene a ser una superficie cilíndrica. ¿Ya? Ahora, el sólido limitado por la superficie cilíndrica y los dos planos paralelos del sólido limitado se llama cilíndrica. ¿Entienden? ¿Verdad? Igual son equivalentes. ¿Ya? Igual las definiciones son equivalentes. Ahora, esta recta L es una recta secante a los planos P y Q. La recta L es una recta secante a P y Q. ¿Qué pasaría si la recta L fuera perpendicular a P? Si la recta L es perpendicular a P también es perpendicular a Q. ¿Entiendes? En este caso se dice que el cilindro es recto. Si la recta L es perpendicular a P y Q se dice cilindro recto. Claro, el cilindro no sería así, sería así. Y si no es perpendicular se dice oblico. ¿Se acuerdan? De acá no se puede. Entonces, va a depender de la recta L, ¿no? Si es perpendicular o no perpendicular. A eso se le llama cilindro, ¿ya? Cilindro, un cilindro puede ser recto u oblicuo. Un cilindro es un sólido. Una cosa es decir superficie cilíndrica y otra cosa es cilindro. La reunión, o mejor dicho, el sólido limitado por la superficie cilíndrica y los planos paralelos, ese sólido limitado se llama cilindro. ¿Sólido? ¿No? O si no, también le dicen algunos, ¿no? Es la reunión, escucha, de la superficie cilíndrica, las bases y el interior. ¿Ya? Hola, Piero. ¿Qué tal? Bueno, ahora, como ya sabemos que puede ser recto u oblicuo, vamos a tomar un cilindro así en general. Este es un cilindro. Claro, no va a ser un cilindro de revolución. Estamos tomando lo más parecido posible. Las bases deben ser congruentes, ¿no? Cuando tú haces la intersección abajo, ¿te acuerdas con la recta? La recta L estaba así, ¿verdad? Un plano y por acá otro plano. Esta curva es fija. Esta recta L se mueve a lo largo de la curva. Y empiezan a trazar las paralelas. Lo que describe abajo, bueno, lo que está abajo ya está definido. Lo que describe arriba va a ser de la misma forma lo que está abajo, ¿no? Entonces, las figuras van a ser congruentes. Estas se llaman bases. Y por ser congruentes las áreas van a ser iguales. Las bases son paralelas y congruentes en todos los cilindros. Las bases son paralelas y congruentes. Ahora, en particular existe lo que se llama cilindro de revolución o cilindro circular recto. Claro, porque no. Y eso es lo que va a ver, ¿no? También tiene cilindro obligo. Voy a hacerlo allá. A ver. Cilindro de revolución o cilindro circular recto. Tienes una región rectangular y se rota una vuelta. ¿Ya? Se rota una vuelta. Esta región rectangular se rota una vuelta respecto de uno de sus lados. Mira, este es un lado. Se rota y cuando se rota lo que se tiene es un cilindro de revolución. ¿Ya? Obviamente cuando se rota lo que vas a generar abajo es un círculo y arriba también. O sea, en todo cilindro de revolución las bases son circulares. La generatriz, porque esta línea se denomina generatriz, va a ser perpendicular a la base. Así, mira. Son las características de un cilindro de revolución. Las generatrices son perpendiculares a las bases y las bases son circulares. Chicos, por acá está lo que se llama eje. Es importantísimo, ¿Ya? Más adelante voy a definir o voy a hacer el tronco. Tronco de cilindro de... Tronco de cilindro glico también. ¿No? Centro de la base inferior, centro de la base superior. O primero. Lo que está atrás se hace con línea puntiada siempre, ¿No? Ya, ahí está. Ya te diste las características de este tipo llamado de movilidad. Esta línea viene a ser una generatriz, una línea que se permite el radio, la base, base interior, base interior. Bueno, esta sería una base, ¿No? Aquí tienes una generatriz. Este sería un radio. Radio de la base o radio del cilindro. Es lo mismo, ¿Ya? Se dice radio del cilindro también. Lo que está arriba, o en esta línea, por acá lo voy a indicar mejor acá abajo, ¿Ya? O acá, señor. Esta línea se denomina eje. Eje del cilindro. ¿Ya? La altura coincide con la generatriz. Esta línea se denomina generatriz. La altura mide igual que la generatriz. Siempre H va a ser igual a G. al eje que sería desde O' hasta O. Bueno, el eje es la recta, ¿No? Sino que en el cálculo de los volúmenes cuando se diga el eje mide tanto, el eje mide 10, el eje mide 10, el eje mide 10, también se le pone para el eje a E, para indicar E. ¿Ya? Vamos a ponerle acá radio R. Radio R arriba de la misma radio R. Se tiene, se tiene la sección recta. Al trazar un plano secante al cilindro que contiene el eje. Imagina un plano así que contiene el eje. Un plano que pase por el eje. Determina una región rectangular. Esa región rectangular se denomina sección axial. ABCD se llama sección axial. Este es el nombre. ¿Ya? El nombre del cilindro es el cilindro de revolución. Cilindro de revolución. O también cilindro circular recto. O también cilindro circular recto. Tenemos tres fórmulas. Área lateral, área total, ¿Está bien? Y volumen. A ver, ¿a qué es igual el área lateral, el área total y el volumen? En este capítulo se hace, se manejan tres fórmulas, ¿Ya? Ahí está. Se puede demostrar cada uno de ellos. Eso es lo bueno de esta parte. Esta parte es relativamente fácil. ¿Ya? 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 lateral se calcula como 2πRg, un teorema. Y por tanto se puede demostrar. El área lateral tiene que saber el área que está alrededor, el área de la superficie lateral. Se calcula como 2πRg. El área total se calcula como 2 πR por g más r. El volumen se calcula siempre como si fuera el volumen de un prisma. Se dice realmente que este es un prisma, ¿no? Donde abajo es un polígono regular de n lados, donde n tiende al infinito. ¿Te imaginas que abajo la base no sea un círculo, sino un triángulo equilátero, luego un cuadrado, luego un pentágono regular, luego un hexágono, luego un decágono? Imagina un polígono de 100 lados. Imagina un polígono de n lados, pero n tiende al infinito. Y ahí se confunde con un círculo. Por eso que el volumen del prisma va a ser igual al volumen de área de la base por la altura. Área de la base, πR cuadrado. Y por radio A cuadrado. ¿Por qué? Por H. ¿Ya? Voy a hacer la demostración de las áreas, ¿ya? Es fácil eso, ¿no? No es difícil. Solamente van a desarrollar. Imagina que este está envuelto por un papel y por acá se corta. Se corta y se abre. De vez que ustedes abren la figurita a este procedimiento que se llama y una vez que han terminado de abrir todo eso, se le llama desarrollo lateral. Entonces se le llama desarrollo lateral. Ahí está. He cortado lo largo de A, D. He cortado lo largo de A, D. Por acá está A y por acá está D. Chicos, pero si ustedes cortan por acá, acá otra vez le corresponde A y acá otra vez D. Recuerda que estos dos bordes se deben juntar. ¿Me entienden, no? Acá está la mitad. La superficie lateral tiene una parte que está adelante y la otra que está atrás. ¿Ya? El alto sigue siendo la línea o si no se viene. Puede ser H si no puede ser G. G. H igual a G. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el largo? Lo que han abierto no sería acaso la longitud de la circunferencia de la base. No, no hay acaso esta longitud. Y esa es la longitud de una circunferencia con fórmula de dos piernas. Dos piernas. Ahí está. Esto se llama desarrollo lateral. Desarrollo lateral. Ese es nombre. ¿Ya? Y el área con el área sería el área lateral. Una región rectangular. Entonces, el área lateral sería el área de esta región rectangular. El área de la región rectangular. Es igual a largo por año. O sea, dos pi r por h. Solo que en lugar de escribir h pueden hacer p. ¿Y qué va a quedar? Quedaría dos pi r p. Quedaría esto. Ahora, el área total. Sería el área lateral más el área de la base. Pero todo cilindro tiene dos bases. El área de la base multiplicado por dos. Tú reemplazas el área lateral de dos pi r que es dos pi r más el doble del área de la base. Pero en la base ¿qué área tiene? Y es recuadrado. Y por radial. Bueno, puedes factorizar ahí, ¿no? Dos pi r y se queda g más r. Es el área lateral. Dos pi r por g más r. Acá está, ¿no? Dos pi r por g más r. Ya está. A ver, toma nota, por favor. Para tomarle la captura. Muy bien, muy bien. Hacemos tronco, ya tronco de cilindro circular recto. y 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 Ya, acá tengo el material Creo que hasta allá se puede hacer problema Ya, miren Sí, antes de hacer Tronco de cilindro circular recto De una vez, el problema es uno, ya Aquí tengo el problema uno Más aún Ustedes no requieren dibujo a veces El problema es que Su experiencia lo va a terminar Pues Imagina, ¿no? Lo bueno de los alumnos Lo bueno es que Ustedes entienden, ¿no? Saben la variable es cómo se define Pueden imaginar un poco más Y en algunos problemas podemos omitir el dibujo En el problema uno me dice Si tiene un cilindro de revolución De 70 metros de área total Voy a dibujar El área total es igual a 70 Y tú sabes que el área total es fórmula ¿No? 2 pi r Pero acá que radio, mira Tú sigues leyendo Dice, además 1 entre h más 1 entre r es igual a un puerto Siendo r minúscula Siendo r minúscula la longitud de radio De la base Y h es la longitud de la altura 2 pi r En vez de este r mayúscula Voy a escribir acá r minúscula G más r El problema quiere que se lo tome Ya, mitad mitad Quedaría acá 35 Igual a pi por r Por g más r Luego dice 1 entre h A ver 1 entre h Más 1 entre r Igual a un puerto Voy a comparar en la fama, ¿no? H más r sobre h r Que haría h r Sobre h más r Igual a 4 Así va a quedar El problema dice Calcule el volumen El volumen Es fórmula Es pi Por radio cuadrado Por h Tienes que darle forma Tienes que darle forma A ver Tenemos acá Estas dos consecuencias Podríamos hacer un artificio Y no Mira, mira lo que voy a hacer H r Sobre h más r Es igual a 4 También tengo h r No, pi r, perdón Por g más r Pero recuerda que La generación de natural Es igual O sea, h más r Este es igual a 35 ¿Y por qué no hacen El artificio acá de multiplicar? ¿Por qué multiplicar? Porque este está arriba Y este está abajo Cuando tú multiplicas Se va a cancelar ¿Por qué? Arriba te va a quedar Pi r h r O sea, te va a quedar Pi r h r Igual a que 75 por 4 140 Ah, pi r cuadrado Mira que salió ya Pi r cuadrado Por h Es igual a 140 Y esto, dime Y esto, dime En esta fase del volumen Es de lo que estamos buscando ¿Te das cuenta, no? Y esta vez hacemos la teoría de tronco Mira por favor Si es un cilindro de revolución Ya sabes que es un cilindro de revolución Se le hace un corte con un plano Imagina un plano secante Así, a ver Por acá Y por acá se le corta El plano hace este corte Ya Sacan la parte de arriba Esta parte Toda esta parte La sacan Y te queda esto de acá Ya Esto que se ha quedado por acá Se denomina tronco La parte de arriba Se saca Y lo que queda abajo Se llama tronco de cilindros Y la venta O sea, no tronco de cilindros O sea, va a quedar así Va a quedar así Así va a quedar Esto se llama Vamos a ponerle acá G1 Y acá G2 Generatriz menor Generatriz mayor Y trazo el diámetro Acaba a ser 90 Acaba a ser 90 Porque parte de un cilindro de revolución ¿Está bien? Y la figura que se ha formado arriba Viene a ser una elipse Abajo es un círculo La figura se llama tronco Tronco de cilindro Tronco de cilindro De revolución ¿Ya? O tronco de cilindro Circular Si quiero calcular El volumen Lo van a hacer Como siempre lo han hecho ¿No? Área de la base Corrector A ver Vamos a aprender acá Dos fórmulas Bueno, ya saben Que esto va a ser un círculo ¿No? Proviene de un cilindro De revolución Dos fórmulas El área lateral Y el volumen El área lateral La que es igual En un cilindro Común y silvestre Es 2pi Rg Pero también El 2pi Rg Pero como hay dos generatrices Una mínima y una máxima Se toma el promedio aritmético Vas a tomar acá P1 Más P2 Entre 2 Profe, se cancela el 2 Claro, pero dejo que no hay nada más Al final ya cuando te hacen el problema Los canceles Volumen El volumen Y por radio cuadrado Por H Pero hay una altura mínima Y una máxima Tomas el promedio P1 Más P2 Entre 2 P1 Más P2 Entre 2 Fórmula para el área Lateral Y para el volumen Para un tronco De cilindro De revolución Un caso particular Porque puede darse Que el corte Puede darse Que el corte Se te corte Es una sección realmente Cuando hacemos un corte Se denomina sección Puede darse Puede darse Que ese corte Este más abajo Por acá Así puede ser También puede ser De acá hasta acá Así puede darse ¿Cómo quedaría el dibujo? Mira, así va a quedar Escucha Así va a quedar Lo que está atrás Se hace con línea puntada La B90 Centro Radio ¿Ya? Ya está Ya, acá la generatriz Sigue siendo La mínima ¿No? Bueno, acá va a ser P2 Pero va a ser igual a 0 Decía que Pero mide 0 Acá no hay altura En todo caso ¿No? Se dice Generatriz igual a 0 P1 Sigue siendo Esta figura Una elipse La base Es un círculo ¿No? De radio ¿Ya? De radio R A ver Acá también ¿Ya? Si tú quieres calcular El área lateral Y el volumen Lo van a hacer como arriba Área lateral 2PiRG 2PiRG Pero tenemos una mínima Y una máxima Igual, vale ¿Ya? Vas a escribir Que es 1 Que es 1 más 0 Entre 2 Igual se pone Si sea 0 Igual se pone El volumen también Pi por radio cuadrado Por la altura Que es 1 más 0 Entre 2 Se toma siempre Medio aritmético Ya Acá Vamos a definir Al eje También al eje ¿Ya? Así como se dice El eje En finito Acá también El segmento Que une los centros Centro Y centro Centro de la elipse Centro de la elipse Más o menos por acá Une los centros Esa línea Se denomina S Y vamos a ponerle R O prima ¿Ya? Esa línea Viene a ser S E F Acá también También Acá Unica la mitad O el centro De la elipse Se une del centro Al centro Y esa línea Se denomina E Vamos a ponerle De medida E Esta E F ¿Ya? Otra cosa Otra cosa Chicos Este es el centro De la elipse Que está arriba ¿No? Si ustedes trazan El eje menor De la elipse Para que pueden trazar Así El eje menor Acá Perpeniculado Teorema Siempre esta línea Mide igual que esta radio Ustedes pueden trazar Acá un diámetro Y este diámetro Ustedes lo pueden subir Ahí se demuestra Que es el SR Y el SR Teorema ¿Verdad? Si tú proyectas Este punto Va a caer acá Este punto Va a caer por acá En fin de ese diámetro En forma análoga Por acá Si ustedes trazan El eje menor Y ustedes trazan El eje Este es el eje menor Para una elipse Tienes el eje mayor Y el eje menor ¿Pero para tener el eje? Claro Pero este es el eje ¿De quién? Del tronco Este es el eje del tronco Para el caso De una elipse Esto se llama eje mayor Esto se llama eje menor Eje mayor Eje menor El eje menor Siempre mide dos radios Entonces tienes El diámetro Súbelo nada Y esto le puedes poner A Esto le puedes poner A Esto también Se puede calcular También el área De la elipse ¿No? Sobre el área De la elipse Es A ver Así Si esto mide A Y acá mide B Acá B El área De la elipse Es pi Por A Por B Teorema El eje mayor Dos A El eje menor Dos B Mita mitad A y B Pi por A Por B Tiene el área De esta manera De esta manera Se puede poner El área De la elipse ¿Ya? Coméntame ¿Se entiende? Coméntame ¿Se entiende? A ver Chicos Comenten Comenten Keyler ¿Qué tal? Muy bien Bien Jeremy Muy bien Claudio ¿Está bien Ese ritmo O lo estoy haciendo Muy rápido O quiere más rápido Está bien Ya Está bien Ya Muy bien Niños Ya Anota Por favor Repite eso Me faltaría Hacer Cilindro Oblicuo Y tronco ¿No? La pandería es el cilindro Oblicuo Y tronco De cilindro Oblicuo O lo que No 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 Gracias. 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 A ver, vamos con algunas aplicaciones ya. Luego terminamos la teoría de cilindro oblicuo y tronco. En el problema 2, a ver, en un prisma triangular regular de área lateral a su 1, se inscribe un cilindro de área lateral a su 2. Entonces, tener en cuenta que cuando dice se inscribe quiere decir que está adentro, ¿no? A y a 1 entre a 2. En un prisma triangular regular de área lateral a su 1, se inscribe un cilindro de área lateral a su 2. Ese es el problema número 2. Ahora son modos, ¿ya? Gracias. 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 Y aquí dentro se encuentra, un cilindro. Se inscribe, dice, por ello. Y aquí dentro se encuentra un cilindro. lo que pasa es que no tienes que hacer un dibujo tan exacto un aproximado, ahora si el problema es muy complicado y aún así con la aproximación que hacemos no nos sale, ahí si habría que hacer un dibujo más grande y más detallado lo que puedo notar es que la altura del cilindro por la altura del prisma miden igual lo que me faltaría es la relación de bases a sub 1 a sub 1 sería el área lateral del prisma el área lateral de un prisma es perímetro de la base por la altura a sub 2 es el área lateral del cilindro 2 pi r g 2 pi r g es r o sea para él es el perímetro de la base por la altura y para él es 2 pi r g para el cilindro tanto bueno acá es perímetro de la base no por h pero este h con esta generatriz miden igual para el cilindro la generatriz mide h cuando tú divides faltaría relacionar el perímetro de la base con el radio y para eso solamente se quiera tener que dibujar una base esos problemas en la cual te dicen cilindro inscrito en un prisma o al revés prisma inscrito en un cilindro son clásicos ya solamente para dibujar la base cuando llevo un problema así lo que hay es dibujar la base nada más la altura porque las alturas de ambos son de igual medida acá te centra el radio es cero vas a aprovechar vas a aprovechar el notable 20 grados cada uno ¿por qué profe? es que el triángulo es equilátero dice prisma regular prisma triangular regular la base es un triángulo equilátero ahí está unes al punto de tangencia ahí está y tenemos r por el notable de 30 r raíz de 3 r raíz de 3 o sea ¿cuánto mide el lado de la equilátero? 2 r raíz de 3 se acabó 2 r raíz de 3 a ver vamos a plantear nuevamente ya le tomamos la relación a sub 1 es el área lateral del prisma perímetro es la base por aquí perímetro sería la suma de lados 2 r raíz de 3 por 3 sería 6 veces r raíz de 3 por h ahora a sub 2 2 pi r g 2 pi r g el radio r y la generatriz g que sería h si tú divides ¿qué pasa con h? se va r también se va mitad mitad sería 3 raíz de 3 entre pi por lo tanto a sub 1 entre a sub 2 va a ser igual a qué 3 raíz de 3 sobre pi es la respuesta 3 raíz de 3 sobre pi en el problema 3 dice en el rectángulo ABCD donde AB menor que ABC en BD se ubica el punto M que dista de AB y AD a 4 metros dice AB igual a ABC un rectángulo AB menor que ABCD en BD se ubica M ya más o menos por acá pero dista dista de AB y AD así dice ¿no? a ver dista sí de AB y AD 4 además el área total del cilindro de revolución obtenido al girar dicho rectángulo alrededor de CD o sea este va a ser mi eje ¿no? es mi eje lo va a rotar así ¿ya? dice esa área es igual a esa el dato el área total es igual a esa las claves aparecen en función de pide el volumen digo acá a ver pide el volumen esto es lo que pide ya la distancia de un punto a una línea se consigue haciendo la perpendicular hacen la perpendicular arriba y abajo y así esa perpendicular mire 4 acá también 4 en el porsecaso este es mi eje de giro ustedes van a rotar así ¿me entienden? así lo van a rotar así o sea esta línea que representa la altura esta va a representar la altura del cilindro porque se hace un cilindro según la teoría se hace un cilindro y esta línea que representa un radio si rotan así si ustedes lo rotan así es un radio 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 arriba también es ya primero plantea lo que pide pide volumen es pi por radio cuadrado por h pero esto debe quedar en función de ahora el área total de fórmula a g es igual el área total es 2pi r g más r pero g es h h más r es lo mismo esto es igual a s ya mira esto no se parece para nada a lo que está acá r cuadrado aquí está r y después falta h h está metido es algo que multiplicas esto por e y el por e pero este 4 es por algo también seguramente hay que hacer una semejanza mira ponle alfa por paralelas al que mire alfa ok nada más así nada más si el de 4 abajo mire 4 por acá tiene la resta r menos 4 pueden tomar por acá lo hacemos mejor ya pueden tomar la tangente de alfa la tangente de alfa sería 4 sobre r 4 sobre r menos 4 pero la tangente de alfa en el triángulo rectángulo abd sería h sobre r h sobre r 4r igual a r h menos 4h vamos a sumar 4r más 4h saca el 4 y que haría r más igual r h yo quiero llegar a esto ya y este h más r está cambiando pero le falta su r y le falta dos pi para que 3 debe llegar a esto acá está rh no le falta un r para que sea r cuadrado claro a ver pone r por r por r que va a quedar 4r r más h y acá va a quedarte r cuadrado ¿me entienden? pone su pi pone su pi 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 y esto es el volumen pero oye esto de acá se puede dar forma a esto le puedes dar forma a ver dos pi r puede ponerle dos y dos pi r el 4 es 2x2 luego r más h ¿se entiende? y ahí esto ya apareció esto sería lo que está por acá viene a ser una r algo más algo más falta ya ¿qué pasó ahí? a ver está bien ¿no? sí está bien y quedó entonces el volumen quedaría dos s ¿no? v y las claves que las claves aparecen en función de s seguramente ¿no? a ver quiero ver las claves sí la clave sería la c las claves aparecen en función de ¿se entiende? a ver ¿todo bien? problema 4 la base de un cilindro se encuentra en un instrumento en la base de un prisma hexagonal prisma regular hexagonal ¿cuál es la razón entre los volúmenes de un prisma y un prisma? la razón de volumen ¿ya te diste cuenta? ¿no? no hace falta tener que dibujar todo vayate porque tú dibujas solamente la base una base la base la base no hace falta no hace falta entre los volúmenes y lo que entre los volúmenes de un cilindro ¡sí! ! ¡hé! ¡hé! ! ¡hé! ya, y en las bases está inscrito un cilindro donde las bases del cilindro así más o menos te das cuenta como ahí uno tiene tiempo al final, y acá está el otro y así ya, yo no voy a dibujar lo demás ¿me entiendes? la cosa es que la altura del cilindro con la altura del prisma va a ser timor ya, el problema que pide, pide la razón de volúmenes ¿cuál es la razón entre los volúmenes del prisma y el cilindro? volumen del prisma entre volumen del cilindro a ver volumen de un prisma área de la base por la altura pero en el caso del prisma la base es un hexágono regular ustedes saben que en el hexágono regular se pueden trazar las diagonales y salen 6 esquiláteres pasará con hacer el cálculo de uno de ellos nada más si calculo solamente esta área lo multiplico por 6 porque hay otro mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 esquiláteres lo van a ver calculo solamente uno ojo este es un radio como es esquilátero si acá tú le pones a es claro que por el notable va a ser acá a redes acá mi idea también la altura llega al punto media es un triángulo equilátero volumen del prisma área de la base área de la equilátero sería o si no es de base por la altura entre los hombros área del equilátero lado al cuadrado 2A al cuadrado por raíz de 3, 4 ¿por cuánto? por 6 área del equilátero lado al cuadrado por raíz de 3, 4 por 6 porque son 6 triángulos por H volumen de un prisma área de la base por el cilindro volumen del cilindro pi r y cuadrado ah pero el radio ¿cuánto miren? A raíz de 3 el radio mire A raíz de 3 ahí está pi por A raíz de 3 al cuadrado pi por A raíz de 3 al cuadrado por H entonces la H quedaría ¿cuánto? A al cuadrado se va también quedaría acá 3 3, 3, 3, 2 el 4 se va quedaría 2 raíz de 3 sobre en fin así va quedaría ¿está? ¿está? Gracias. Dice un rectángulo OCD donde AB igual a A, BC igual a B. Gira alrededor. Ah, ya, mira, acá hay que hacer dos situaciones, ¿no? Primero gira alrededor de AB y luego gira alrededor de BC. Formando dos cilindros, dice, cuyas áreas totales están en razón de 2 a 5. Calcule la relación de volumen. Ya. Pero gira respecto de B y luego de BC. A B y BC. Ahí está, un rectángulo. Un poco de imaginación ahora, ¿ya? Primero va a hacer el giro respecto de AB. AB mide A, BC mide. Se dan la relación de áreas totales. ¿Te acuerdas que puedo crear igual el área total? El cilindro era 2, PI, R, G más R. Fórmula. Chicos, si tengo los siguientes datos, AB igual a A, BC igual a B. Cuando tú rotas así, nos rotan. Dime, ¿es dan a ser la altura? O sea, si tú rotas, si tú rotas respecto de AB, así. O sea, si AB es tu eje, quiere decir que a B se comporta como altura, ¿no? La altura va a ser. Ah, si tú tomas a un lado como eje, ese eje va a ser la altura. Y el otro elemento es un radio. Radio, altura. Poner acá radio y R. Imaginando, R y acá H. Primero voy a aprender acá el dato. La razón de áreas totales es igual a 2 quintos. A ver, en este caso, si tú rotas así, la fórmula es esta, ¿no? 2, PI, R, pero tu radio sería B. G más R, generatriz, generatriz, G más R. O sea, A más B. La otra posibilidad es respecto de BC. ¿Qué? Primero se rota respecto de AB. Ahora, BC. Chicos, BC va a ser mi eje. Si este es mi eje de giro, se va a rotar hacia arriba. Así se va a rotar. Si menos el eje de tu radio, si este es tu eje, esto va a ser tu altura, ¿no? Allá, 2, PI, R, tu radio va a ser A. En altura, cuando era generatriz, sería G más R. O sea, B más A. Esas razones dos quintos. Se cancela, se cancela y sale B entre A. B entre A igual a dos quintos. El problema que pide, pide la razón de volúmenes. En el primer caso, a ver acá, si dices tu eje, ¿te acuerdas que el eje va a ser tu altura, si no? Sí. PI por radio, ¿cuál es tu radio? Va a ser B. La altura sería A. Ahí está. En el otro caso, sería PI por radio cuadrado. Si este es tu eje, tu eje va a ser la altura, ¿no? Y el otro elemento va a ser tu radio. Invierte los papeles nada más. PI por A cuadrado por B. Pero si tú cancelas, se va un factor A, se va un factor B, que haría B entre A. Pero B entre A, ¿ya sería cuánto? Dos. La respuesta es dos quintos. La respuesta sería dos quintos. Anota. Ya está. ¿Ya está? A ver, revisa. Problema siguiente, ¿ya? A ver. Problema siguiente, ¿eh? Número seis. Cinco, seis. Creo que no hay seis, ¿no? Se me pasó ya. Se dice problema siete, entonces, mira. Problema siete, ¿eh? ¿Ves? 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 A ver, las 7. En un cilindro recto. Los cilindros rectos detrás son planos paralelos de eje a una distancia de eje. La distancia entre el eje y la distancia entre el eje es donde lo vas a ver, lo vas a ver en la base. Tal que la circunferencia que limita la base... Debe decir que determina nada. No se determina. Debe decir que la base se... Tal que... Ah, ya. Tal que en la... Tal que en la circunferencia que limita la base se determina. Está bien. Se determina un arco que mide arco. Si el área de la sección determinada en el cilindro por el plano es S, calcular el volumen del cilindro. S, calcular el volumen del cilindro por el papelistia que limita la base. Debe decir que la entidad se tiene más en el centro de la SEC. Gracias. Gracias. Ahora, un plano secante. Hay varias formas de hacer este plano. Yo lo voy a hacer así, mira. Así, mira. Ahí está. Hay varias formas de trazar, y es cuando he tratado de hacer un plano donde el panorama sea el plano secante y paralelo a lejos. ¿Usted puede dar la condición mínima para que una recta sea paralela a un plano? Una cosa es la definición y otra cosa es la condición mínima necesaria para poder decir que una recta es paralela a un plano. Si a mí me dan de dato que la recta es paralela al plano, es más fácil, ¿no? Si son paralelos, no tienen puntos en común. Pero si tienes un problema en el cual está el trazo y está el plano, o sea, la recta es el plano. A mí no sabes si son paralelas. ¿Cómo tú la determinas? Fácil, pues. Bastará con encontrar una recta en el plano, o una recta contenida en el plano, que sea paralela con esta recta. Si esta recta L1, L1 está contenida en H, L1 contenida en H, pero paralelo a L1, suficiente. L ya es paralelo al plano. ¿Saben eso, no? Si una recta es paralela a una recta al menos de un plano, entonces ya es paralela al plano. Entonces, esta recta que es el eje es paralela a la generatriz. Este plano tiene una recta que se llama generatriz perpendicular, ¿ya? Trázela en la perpendicular. Y esta distancia es L. Y esta. L. Dice, en la base se determina, o en las bases, ¿no? Se determina algo que viene alfa. Arriba también va a estar alfa. Alfa, sí. ¿Ya? ¿Qué más a ver? Nada más. Las claves también, quiero ver cómo están las claves. El área de la sección es S. Esta área, el área es S. El área de este rectángulo, es un rectángulo. El área de ese rectángulo va a ser igual a S. El área de la sección, dice. Calcule el volumen. El volumen está expresado en función de L, S y alfa. Siempre es bueno plantear lo que nos pide, ¿no? El problema pide el volumen. Eso es T por radio al cuadrado por H. Vamos a ponerle acá a altura H. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, qué más, qué más. Y R. Acá está. Este es un radio, mira. Este es un radio. Radio, radio. Tened en cuenta que acá tiene L, ¿no? L. Acá también sería R, ¿no? Por ángulo central en la base, ¿no? Ojo que esta línea mide L. Ya, ese dato. Porque la distancia entre el eje y el plano, ¿no? La separación es L. Pero por ángulo central, si el arco es alfa, el ángulo acá mide alfa. Cada uno va a ser cuento. No será alfa medido. Ya se puede calcular esta longitud por trigonometría, ¿no? Puede ser con R. A ver. R seno de alfa medido. ¿Lo ven así? A ver. Acá también, ¿no? R seno de alfa medido. Lo que está al frente es R seno. Si la hipotenusa es dato, al frente es R seno. Y al costado, R coseno. Ah, o sea que L. Mira, mira. L es igual a R coseno. Ahí está. R coseno y R seno. Por el rectángulo de área S, yo acá. S es igual a quien? Base, por alto, ¿no? Área de un rectángulo rectángulo. Sería esto por dos veces R. Dos R seno de alfa medido por H. Ya. Bueno, R debe estar al cuadrado y H. Bueno, H no. Ah, ya. Creo que ya salió A. Me parece que ya salió A. A ver, ¿qué te parece si le multiplicas R miembro a miembro? Debes tener R al cuadrado por H. Ya tengo RH. A ver, multiplícale R para acá y R para acá. Y acá vas a acomodar. Vas a acomodar. Se haría acá R cuadrado por H. R cuadrado por H. ¿Sí o no? Por pi. Ah, bueno, al final por pi ya. Ya, al final por pi. Y apreste R. Y acá se puede despejar. No sería caso L entre coseno y alfa medio. A ver, lo hacemos para acá. L entre... Este R, ¿no? Es L entre coseno. Entre coseno y alfa medio. ¿Ya? Y por qué hay espacio ahí. Lo que pasa es que esta R solita es esta de acá. Falta la S. Falta más, ¿no? Falta. ¿Qué más, ah? Ojo que acá dejé R cuadrado más. Este dos senos pasaron a dividir. Acá estaría. Dos de tres. De alfa medio. A eso me refiero. O nos va a quedar de L S. Acomodando esto que haría dos veces seno de alfa medio. Coseno de alfa medio. Y esto es R cuadrado H. Bueno, ya así lo dejo. R cuadrado H. Le pongo pi, le pongo pi, miembro a miembro. Dime esto que está acá abajo. Esto, esto, esto. Dime, ¿no es el seno del doble? Usted lo sabe más que yo, ¿sí o no? Seno del doble. O sea, seno de alfa. El doble de alfa medio sería alfa. Que va a quedar finalmente. Quedaría pi por L por S por el seno de alfa. Es igual a algo. Ah, sí, oye. Chévere. Está bonito, ¿no? Gracias. 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 A ver, copia. Gracias. Gracias. En el problema 8 dice, se tiene un cilindro circular recto donde el radio de la base es R. El volumen 3 pi R cuadrado. Un punto de la circunferencia de la base superior se une con un punto de la circunferencia de la base inferior. Pero no me dicen qué punto. O sea, puede ser arbitrario, ¿no? Cualquiera. Dice, la recta trazada forma con el plano de la base. 60 grados. Calcule la distancia entre la mencionada recta y el S de la línea de la base. Conducido. Capítulo 5. 7iyos. Gracias. Gracias. La altura sale 3R. Dice, un punto de la circunferencia de la base superior. Por ejemplo, este es un punto cualquiera, pues no. No necesariamente acá, ya ahí. Dice, se une con un punto de la circunferencia de la base inferior. Y acá, pues, ahí está, de la base inferior. La recta trazada forma con el plano de la base un ángulo que mide 60. Allá. Esa recta forma con la base un ángulo de 60. Pero ¿te acuerdas cómo era el procedimiento para ver el ángulo entre una recta y un plano? Tienes la recta y la recta. Se tomaba un punto, se trazaba la perpendicular y luego se une. Acá es el ángulo. Entre la recta y el plano. En la recta tomas un punto que te conviene que sea este de acá, te conviene, y le haces la perpendicular. Obviamente, la perpendicular a este punto va a caer en este puntito, pues, ¿no? Este punto está en la circunferencia, la perpendicular cae en la circunferencia. Se une. Ahí es 90. Y acá está el ángulo. ¿Eso cuánto mide? Se hace más. Ojo que el eje. Es el eje, ¿no? No me gusta. Parece que fuera paralelo, ¿no? Sí, pues. Ya, no importa, no importa. Ya, ya está. ¿Qué pide? Pide la distancia entre la mencionada recta y el eje de simetría. Este es el eje, pues, ¿no? El eje de simetría. Y la mencionada recta. Se pide la menor distancia o la distancia, ¿no? Entre esta recta y esta distancia. ¿Te acuerdas tú cómo era el procedimiento cuando hicimos rectas alabeadas? Se proyectaba una de ellas sobre un plano perpendicular. Creo que me conviene sobre esta recta, sobre este eje. Para este eje, el plano sería la base. ¿No? La base es un plano perpendicular a una de ellas, a esta, al eje. Paso número dos. Se proyecta las dos rectas. Dime, si este eje se proyecta, lo que termina va a ser el punto O. Ahora, la otra recta, esta recta, proyectala. Bueno, de acá se trazó la perpendicular que hay acá. Y es de los extremos, ¿no? Esta sería la proyección. La distancia sería la distancia de este puntito a la proyección. De acá tiene que hacerle la perpendicular. La distancia es siempre la perpendicular. Obviamente acá va a ser 90, ¿no? Porque es la perpendicular. Y a eso pide. Eso pide. ¿Está claro o no? Que la altura, se calculó ya, es 3R. Y por el notable de 30. Ahora tiene el notable de 30. Para que sea 3R, es porque está... Pues R raíz de 3. R raíz de 3. Porque por la raíz de 3, va a ser 3R. O sea, el centro, cuando se hace la perpendicular a una cuerda, la cuerda se conecta. Se disenta. Es decir, cada uno mide R raíz de 3 medios, ¿no? Acá R raíz de 3 medios. Ya casi, ya casi. ¿Sabes qué voy a hacer, no? Un radio. Puede ser allá también, ¿ah? Por acá, mejor, ¿no? Acá también sería R raíz de 3 medios. R. Y ahí pueden hacer el teorema de Pitágoras. Los que son observadores se van a dar cuenta que es un triángulo notable, ¿no? X al cuadrado más R raíz de 3 medios. R raíz de 3 medios al cuadrado es igual a R al cuadrado. Haciendo la operación sale R medios. Ya, así salió. Las claves aparecen en función de R. ¿Está bien? El problema es muy bien, a ver. ¿Está bien? 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 Gracias. 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 EBD y FHC. EBD. EBD. EBD y FHC. En esos planos están inscritas dos circunferencias, ¿no? En esos tiempos. Bueno, yo recuerdo haberte explicado esto antes ya. En el tema de políderos, te enseñé. Voy a hacer la propiedad nuevamente por acá, ¿ya? Tienes que manejar la propiedad para que eso salga rápido. Bueno, pues, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues, vamos a hacer la propiedad. 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 Bueno, pues, vamos a hacer la propiedad de la propiedad. Gracias. 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 Ya, el problema ahí está en el panorama. Por eso es que me demoré un poco dibujando ahí, ¿ah? La idea es que el dibujo sea adecuado para que pueda ver la propiedad. Bueno, si quieren mayor detalle de esto, tienen que revisar su cuaderno. Ya, esto yo lo hice y yo entiendo que se han copiado. En el tema del poliedro yo lo hice. Eso fue antes de fin de año, ¿ah? Si ustedes trazan la diagonal, interseca los planos que están dibujados de rojo. El problema está en las intersecciones, ¿no? ¿Dónde están las intersecciones? Quiero ver las intersecciones, lo que voy a hacer es esto, mira. Trazar la diagonal arriba y abajo. Fíjate. Este puntito se une con este puntito. Cuando se une, ahí vas a ver una intersección. Esta es una primera intersección. De forma análoga, ahí tendría. Acá está otra intersección. Teorema. Cuando ustedes trazan la diagonal, la diagonal interseca los planos que están de rojo. Interseca ¿dónde? Lo interseca en P y en Q. ¿Qué se demuestra? Se demuestra que las tres miden igual. Teorema. Además, en la intersección ahí son perpendiculares. Perpendiculares. La diagonal partida en tres viene a ser la distancia entre plano y plano. ¿Ya? Este es un planito. Yo quisiera la distancia entre este plano y este otro plano, que por cierto son paralelos. Son planos paralelos. ¿Quiere la distancia? La distancia es simplemente la tercera parte de la diagonal. Más aún, si la diagonal mide, pero si la vista mide a, la diagonal es fórmula. A raíz de 3. ¿Cuánto mide cada uno? A raíz de 3 sobre 3. A raíz de 3 sobre 3. Esta de acá también es la misma. A raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Esas son propiedades en todo ese error regular en todo cubo. ¿Usted te imagina dibujar acá una circunferencia y acá también otra? Y luego unirlo hacia arriba. Es un cilindro. El problema pide el volumen, pero en función de L. El volumen es pi por radio cuadrado por h. Pero la altura es fácil, ¿no? La altura no sería la separación entre plano y plano. La separación entre plano y plano. La separación entre plano y plano. Bueno, la estoy trazando por tía, porque de verdad yo no hubiera dibujado. Tendría que poner de frente, ¿no? La tercera parte de la diagonal. Ahí vas a ver las intersecciones. Acá siempre es 90 y acá es 90. Y como los planos son paralelos, este plano de rojo con este otro plano son paralelos, la distancia sería la longitud de un segmento perpendicular. L, la diagonal mide L raíz de 3. Y esta debe ser la tercera parte, ¿no? L raíz de 3 sobre 3. Ahora me falta radio. A ver. Todos se dan cuenta en que esta es la diagonal de una cara. A ver. L, o no. L, 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 R, D2. L, 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 R, D2. Adelante de mí. L, 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 R, D2. O sea, un triángulo equilátero, ¿no? Ya. Más aún. Puedo afirmar que este es el varicentro de ese triángulo. Te das cuenta, él es como uno y este es como uno. Todo es como dos. Acá tienes como dos. De uno a dos. Por semejanza, de uno a dos. Y si es de uno a dos, siendo acá punto medio, este es el varicentro. Como se trata de un triángulo equilátero, este es el varicentro, también el centro. Este es el centro de la circunferencia inscrita. Dime, ¿no sería tu radio? Este radio. Por acá hay un círculo inscrito y por acá hay otro, no. No voy a hacer eso, pues. El problema está en R ahora. Pero en función de L. En función de L. Ya. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? Calcular R en función de L. Tened en cuenta que el triángulo acá es equilátero, ¿no? Y es el centro. Como Y es el centro, acá debe ser 30, ¿sabes? Cada uno es 30. R, R raíz de 3. R raíz de 3. Es la diagonal. L, L, L raíz de 2. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? 2, R raíz de 3 es igual a L raíz de 2. Déjale R. L raíz de 2 sobre 2 raíz de 3. Déjalo así. Aunque tú quieres L al cuadrado. Yo no puedo elevar al cuadrado, aprovechando el espacio. Si tú elevas al cuadrado, sale L cuadrado, bueno, 2L cuadrado. Cancela, ¿no? 2 cuartos. 4 por 3, 2. 2 sobre 12. L cuadrado es 6. Entonces, reemplazo ahora. Quedaría acá, Y, por L cuadrado, 2 sobre 6. Y la altura, ¿cuántes? Esta sería H. L raíz de 3. L raíz de 3 sobre 3. Este volumen quedaría como P por raíz de 3 por L al cubo sobre 18. Esa es la respuesta. Se hace tedioso porque hay que recordar esto, ¿no? Si tú manejas esto de frente, sin tener que dibujar el cilindro, ¿no? Por acá está, por acá está una diferente, por acá está la otra. Y la separación entre ellas, la distancia entre ellas sería la altura del cilindro. Y esa es la tercera parte de la diagonal. Ya, hacemos teoría del cilindro oblicuo. Teoría del cilindro oblicuo. Anota. Ok. Gracias. 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 A ver, cilindro oblicuo. ¿Cómo se define el cilindro? Bueno, ya sabes cómo se define un cilindro en general, ¿no? Y el oblicuo en particular es aquel que tiene la generatriz no perpendicular a las bases. Así es. No perpendicular a las bases. Por ejemplo, este, ¿no? Ahí está. La generatriz es no perpendicular a la base. Vamos a considerar un plano por acá, ¿ya? La altura del cilindro oblicuo, más o menos por acá, es que lo voy a usar también, ¿ya? A ver, ¿qué más? Las bases son elipses. Claro que el problema te permite, te digas, te tiene, te tiene un cilindro oblicuo de bases circulares. Claro que te permite, no dice nada, solamente asume ese elipses, ¿ya? A ver, la generatriz. Ya, entonces, si la generatriz es no perpendicular a las bases, ¿de acuerdo? Se dice cilindro oblicuo. Cilindro oblicuo. Cálculos, a ver, cálculos del área lateral y volumen. Chicos, área lateral y volumen. El volumen y el área lateral lo vamos a expresar ahora en función a una nueva variable. ¿Cómo es introducir la variable sección recta? Vamos a introducir la variable sección recta. ¿Qué, Michi, es la sección recta? ¿Qué es la sección recta? Cualquier corte, corte así, determina una sección, ¿verdad? En particular, sección recta se dice cuando trazan un plano secante perpendicular a la generatriz. Perpendicular a la generatriz, ahí está. Esa figurita, o esa sección, esa figura determinada. Si te hacen un corte con un plano, imagina para que un plano secante. Cuando corta la superficie lateral, lo corta a lo largo de esta curvita. Obviamente, eso va a ser un círculo. Si la base es una elipse, la sección recta es un círculo. ¿Ya? Eso se denomina o está definido como sección recta. Sección recta. Acá tienes al centro, este es un radio. R. Entonces, ¿qué viene a ser por definición la sección recta? Es la sección determinada por un plano secante perpendicular a la generatriz. La sección recta tiene forma circular. Si las bases son elipse, la sección recta es circular. Aunque muchas veces la UNI cuando plantea un problema, te lo dice. Te tiene un cilindro oblicuo de sección recta circular. Mejor pues. Pero no te vas por problema. Fórmula. Te dije, estas dos fórmulas las voy a expresar en función de la sección recta. ¿Te acuerdas de que era igual el área lateral de un cilindro común y silvestre? Era 2PiRT. Acá también. Ponle 2PiRT. 2PiRT. Claro que este R es el radio de la base. ¿Te acuerdas cuando teníamos el cilindro recto? Este radio, ¿sí o no? Pero acá la base no es un círculo, es una elipse. Pero si bien este R es que este R va a ser el radio de la sección recta. Voy a contar. 2PiRT. 2PiRT por radio de la sección recta por la generatriz. Siempre el radio de la sección recta, ya. O si a las de la sección recta, va involucrada con la generatriz. La sección recta va involucrada con la generatriz. Ya. Esta es la fórmula para el área lateral de volumen. Para un cilindro así, se calcula como Pi por radio cuadrado. Acá también. También. 2PiRT por radio cuadrado. Ah, pero oye, esta radio no es la sección recta. Y la sección recta siempre va involucrada con la generatriz. Ya no vas a poner H. No vas a poner acá generatriz. ¿Se entiende? 2PiRT por radio de la sección recta. Y R2G. Ahora, hay una tercera fórmula que es también para el volumen. Y es así. Área de la base por H. ¿Se acuerdan que esto se dedujo así? Área de la base por H. Solo que la base es un círculo. Va a ser R al cuadrado. Y R al cuadrado H. Es que esta fórmula es general. Para todo cilindro. Sea recto o sea oblicuo. Este es un cilindro oblicuo. También vale. Área de la base por H. Y con la base se involucra con la sección recta. La sección recta o en el radio. El radio de la sección recta se involucra con la generatriz. No la vayas a poner H. La vas a valorar. Si trabajas con R. Acá van a poner ¿a quién? A la generatriz. Si trabajas con la base. Ahí se pone H. Pero si el área de la elipse. Ya todos los días se ha hecho las clases. Cuando se ha hecho las clases. Te acuerdas que dice tronco. Tronco de cilindro de revolución. Ahí te enseñé cómo se calculaba. Cómo se calculaba el área de la base. El área de un elipse. ¿Ya? Te acuerdas que tracé el eje mayor. El eje menor. Acá hay un diámetro ¿no? Voy a hacer acá. Una notita. ¿Tú sabes qué es? A ver. Este es un eje mayor. Si acá yo le trazo. La perpendicular. Así. Este es R. Este es R. Acá también tienes que trazarle la perpendicular. La perpendicular a C. La perpendicular a C. Chicos. También mide R. También mide R. También se cumple. ¿Ya? Este diámetro coincide con este eje menor. Teoría. Arriba también. Si trazan el eje y el otro eje perpendicular. Mide igual que 2R. 2R. Teoría. ¿Ya? Bueno. No se puede demostrar esa cosita ¿no? Así como te piqué al principio. La demostración la hice. Cuando te piqué tronco. Son pequeñas datos ¿no? Para algunos problemas. ¿Sí? A ver. Tronco. Tronco. El cilindro. Oblipo. Z. Esto viene a ser un tronco del cilindro oblicuo. Tanto abajo como arriba se van a formar hélice. Hélice. Lo que pasa es lo siguiente. Este es un cilindro oblicuo. Ahí está. Si ustedes trazan un plano por acá. Así. Corte. Esta figurita es esta de acá. Esto se llama tronco del cilindro oblicuo. Tronco del cilindro oblicuo. ¿Ya? ¿Ah? Bueno. ¿Qué elemento se requiere. Para hacer los cálculos del área lateral. Y del volumen. Nuevamente. Voy a definir a la sección recta. La sección recta. Es una sección determinada por un plano secante. Y perpendicular a la. A la generatriz. ¿No? Este plano se puede trazar más abajo. Por acá. Por acá. Más arriba. También se puede trazar más arriba. Yo puedo prolongar la generatriz. Y por acá puedo trazar el plano. Lo hago así para no valorar la figura. Se puede hacer muy engorrosa la figura. Nadie está. Esto se denomina sección recta. sección recta. R. R. Es un círculo al final. Círculo. Está. Solamente prolongado. No me hace pensar que el tronco es toda la figura. ¿No? Hasta acá nada más. Este es el tronco. Ahora voy a definir las generatrices mínimas y máximas. Esta línea se denomina generatriz máxima. Generatriz mínima. ¿Ya? Mira, por favor. Dos fórmulas. Área lateral y volumen. Área lateral y volumen. Bueno, el área lateral es como el caso anterior. Dos pi rt. ¿Quién era este r? El de la sección recta. ¿Qué se entiende? Dos pi rt. Dos pi rt. R es de la sección recta, ¿no? Y g. ¿Qué es que voy a tomar ahí? Ah, ese es el problema, ¿no? Hay una mínima y una máxima. Fácil. Pues toma el promedio aritmético. Tomas el promedio aritmético. Área lateral. Sería dos pi rt1 más g2 entre 2. No, generatriz mínima más máxima entre 2. En volumen. También, así como acá, ¿no? Pi rt cuadrado. ¿Qué rt voy a tomar? El de la sección recta. Acá también, el de la sección recta. Pi rt cuadrado. Pi rt cuadrado. ¿Por qué? Pero aquí es g la generatriz. Por ejemplo, acá hay una mínima y una máxima. Toma el promedio. La p1 más p2 entre 2. Gracias. Esta área no es la misma esta área, son áreas diferentes, ¿ya? Ya, copia por favor. Tenemos una hora todavía para hacer problemas, ¿no? Una hora y diez. Anota, por favor, anota. Gracias. 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 Kabul. . que un vértice es el centro de la base superior. Acá está un vértice. Y los otros vértices son puntos de la circunferencia de la base. Tú sabes que un tetraero regular en la base tiene tres vértices, y arriba tenemos un cuarto vértice. Este vértice viene a ser este de acá, y estos tres que quedan están en la circunferencia de la base. Si tú dibujas una circunferencia por ahí, es claro que acá mide 60, acá 60, acá 60. En consecuencia, 120, 120. Es un triángulo equilátero, ¿no? Tú lo puedes dibujar como te dé la gana al final. Al contar que está inscrito. Podrían considerar así, mira. Así pueden considerar. Al contar que cada arco sea 120, 120. Acá también 120. Ahí está el tetraero. Vale, también puede ser así. Vale, vale. Calcular el volumen del tronco del cilindro de revolución. Ah, ya. Da toda la lista mide él. Ya. Eso pide. En función de él. Las claves están en función de él. Qué bonito. Me gusta esos problemas, chicos. Esos problemas necesitan pensar más, ¿no? Vamos a hablar ahí del eje, parece. Con la fórmula del eje, sale rápido. Con la fórmula del eje, sale rápido. ¿Vale? 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 en el punto medio del eje mayor este es un elipse y en el punto medio del eje mayor ya está el centro ¿quién es el tetradero regular inscrito en el tronco de cilindro circular? la arista del tetradero regular midelo ¿quién se regulara? ya planteo lo que pide el problema pide el volumen del tronco el volumen del tronco se forma es pi por radio de la base al cuadrado por el promedio de generación ¿se acuerdan que era P1 más G2 entre P2 ¿sí o no? ¿está bien? P1 P2 ahora se escribe P1 más P2 entre 2 lo que pasa es que en adelante no vas a poner eso pues o sea me refiero a que vas a tener otra posibilidad ¿no? pi por radio cuadrado y en lugar de escribir esto puedes tomar el eje el eje del tronco el tronco también tiene eje este es tu eje a eso pone E o sea pi R cuadrado por E me da el volumen del tronco por base media no sabés que la semisuma te da E acá arriba es todo mi igual es que se demuestra fácilmente ¿no? ahora por otro lado esta es la altura también la altura de un tetradero es fórmula arista L raíz de 6 sobre 3 ¿se acuerdan o no? arista por raíz de 6 sobre 3 ya tengo el eje ya falta el radio el radio en función de L oye pero recuerda que abajo es un triángulo equilátero acá el ángulo mide el centro de largo mide el centro en la parte mide el centro este R es este R este R R raíz de 3 sí pero eso es la arista L L L L todas son iguales L se puede despejar ¿no? L igual a R raíz de 3 R raíz de 3 igual a L ¿cuánto sale R acá? sale L entre raíz de 3 algunos saben despejar directo de acá lo contrario nada más ahí es 90 por acá y ahora reemplazo a ver pi por radio cuadrado pi el radio cuánto mide y está L entre R al cuadrado sale L cuadrado el eje ahí está L raíz de 6 L raíz de 6 sobre es decir sale pi por L cubo por raíz de 6 sobre la fórmula pi L cubo raíz de 6 novenos y L cubo raíz de 6 novenos la clave C tengo que borrar a ver esto chicos pregunten a ver ¿todo bien hasta acá? ¿sí? ya todo bien muy bien muy bien sigo sigo pensé que se habían ido ya está hablando solo ya muy bien muy bien número 12 en un cilindro circular recto está inscrito un tetradero regular cuya arista mide 4 de modo que dos aristas opuestas del tetradero coinciden con los diámetros de las bases del cilindro ¿cuál es el volumen del cilindro? ya la arista mide 4 la arista mide 4 acá hay un teorema en el tetradero que tiene que ver con las aristas opuestas a ver dice dos aristas van a ser dos diámetros ahí están dos diámetros pasan por el centro y pasan por el centro en el tetradero regular las caras laterales son triángulos estiláteros ahí está la arista mide 4 4 o sea 2 2 ah ya o sea el radio ya mide 2 le falta la altura le falta la altura del del cilindro el problema pide el problema pide el volumen del cilindro ¿no? digo que pide el volumen es de pi por radio cuadrado por h el radio es igual a 2 falta h es claro que la altura del cilindro va a ser esta h que también se puede conseguir uniendo los centros ¿no? y en los centros sale la altura o es h vamos a calcular esa medida ¿ya? yo pensaba a ver vamos a ver si sale con el teorema que les digo creo que no es necesario lo que pasa es que yo te comento mira, mira, mira para otro problema te puede servir si es un tetrero regular todas las aristas vienen igual ¿tú sabes qué ángulo forma esta arista con la opuesta? a ver respóndeme por favor ¿qué ángulo forma esta con la opuesta? en un tetrero regular ¿la saben? a ver Keile Jeremy Ariana a ver Yonder ¿está Yonder o no? Gonzalo Flavio Keile Piero Jeremy a ver Keile Piero Jeremy a ver ¿qué ángulo forma? a ver ¿qué ángulo forma chicos? 90 es un teorema no lo sabían creo anótala ¿sí? siempre el ángulo entre dos aristas opuestas o dos aristas a la vez hace 90 se puede comprobar lo hice también en la clase de polié el ángulo que forma es de 90 oye pero esta no será una arista esta no será la opuesta es la misma solo que tenga otra posición esta es la de acá y esta es la de acá arriba ¿qué ángulo forma? 90 o sea si esta línea yo la llevo arriba por acá ahí se van a acordar ahí vas a ver el ángulo 90 si esta línea este diámetro lo llevas arriba ahí se torna ahí va a estar de ahorita para otros problemas te puede servir si ustedes toman me refiero académicamente toman el punto medio y acá también el punto medio cuando trazan este punto medio este punto medio se demuestra que es 90 y esta distancia es un teorema siempre en la arista por raíz de 2 entre 2 un teorema general es la distancia entre 2 aristas agarreadas la distancia es un segmento perpendicular solo que va a coincidir con este punto medio si me esto de acá no es acaso esto de acá es 90 pues no y acá también 90 o sea si la arista mide acá sale a re 2 media teorema yo lo voy a demostrar igual 4 por re 2 media sería 2 re 2 ya tengo la altura al ojo si yo manejaba los teoremas los teoremas mira lo voy a hacer acá sin teorema o sea sin esto quiero recular la altura para eso que van a hacer recuerda que la cara es equilátera 2 2 por acá mide 30 notable 2 allá esta línea mide 2 raíz de 3 pero queremos esta línea lo que voy a hacer ahora es que en el triángulo que estoy pintando realices el teorema de Pitágoras este 2 re 3 salió acá 2 2 re 3 es 90 en un triángulo equilátero la mediana de las alturas 2 re 3 2 2 re 3 2 por Pitágoras sale cuánto acá al cuadrado 12 al cuadrado 4 12 menos 4 8 2 y tú le ponías a acá era a medios a medio raíz de 3 a a medio a medio a medio raíz de 3 a medios sale Pitágoras que sale a raíz de 2 sobre 2 lo que está acá yo creo que ustedes se entienden esto ¿no? entonces reemplaza bueno acá lo calculé todo desde 0 Pi rayos 2 al cuadrado a la altura cuánto mide 2 o sea cuánto sale volumen sale volumen sale 8 veces raíz de 2 por Pi problema 13 añade el radio del cilindro de revolución en el cual se puede inscribir un tetrero regular pero mira que hay una posición para cumplir cuya arista mide 2 en modo que una de las aristas del tetrero coincida con una generatriz coincida con una generatriz allá o sea la generatriz del cilindro que termina en la altura va a ser a la vez una arista de ese tetrero la arista del tetrero mide 2 en momento de condición calculé el radio del cilindro el cilindro de la Ya, vamos a suponer que esta es una arita que dice coincide con la generalidad y se mide 2. ¿Usted sabe que es un tetraedro? ¿Usted sabe que es un tetraedro? Y si tomo este punto medio y este punto medio, allí es 90, ¿no? O sea, acá se puede formar un plano. Y me dice que es cierto, ¿no? Que de acá para arriba se tiene este segmento y acá para abajo otro segmento. O sea, este plano es un plano de simetría. ¿O no lo ve? Acá es 90, mira. Y acá también es 90. este es un plano de simetría o sea, de acá hacia arriba hay una parte pero se repite y este lado está al frente de él este puntito M está al frente de esta arista y este es A y este es B tranquilamente podemos mirar acá al punto A y acá B el punto M ojo que los demás puntos o sea se refiere a ver a este vértice y este vértice deben estar a ver, a ver, a ver en la superficie o sea, esta línea ya es una generación y lo que queda, que harían este vértice con este vértice, ¿dónde están? están en la superficie cuidado, esta línea no está acá y no estaría diciendo que esta es paralela con él para eso no debería ser así el dibujo porque está inclinado ahora sí, ahora sí en la misma posición esta de acá en la que está acá y este puntito y este de acá deben estar en la superficie del siguiente para tener un mejor panorama voy a hacer un plano de simetría este puntito, mira este puntito este de acá y el otro por acá bueno, hay problemas que se refiere que más de experiencia la única pone así a 20 algunos que ya han pasado por una cantidad de ciclos por el menos y está ahí está ese es el tetradero y por la simetría te dije, ¿no? por eso acá hay un parecido hay que ver la simetría de la figura también o sea, estos dos puntitos deben estar a cierta altura en la mitad uno, uno es como dibujar este círculo pero acá arriba dime esta línea ¿no será acaso una mediana en el triángulo equilátero? porque las caras son equiláteras la mediana es altura también atrás también se forma análogo atrás tiene sonar un triángulo equilátero entonces esta línea es mediana acá debe ser 90 la arista mide 2 1, 2, raíz de 3 raíz de 3 adelante también 2, 2, 2 1, 2 esto debe ser si el problema pide este radio el problema pide este radio este radio es lo mismo la arista mide 2 calcular el radio acá abajo es muy difícil acá me conviene ahí me conviene a ver ¿cómo hago esto? si me dice un pulito si le pones alfa ¿no te acuerdas cuánto era el diedro o el seno del ángulo diedro entre dos caras de un tetrahedro? pero porque esa es una cara y atrás esta otra cara esta es la medida del 10 ¿saben a qué es igual el seno? es un teorema chicos deben saber ¿no? a ver el seno del ángulo diedro entre dos caras siempre es igual a un tercio el seno de alfa igual a un tercio a ver ¿puedo borrar acá? ayúdame ¿puedo borrar esto? ¿sí? ¿saben, no? aunque también se puede hacer con ya lo voy a hacer sin esto ¿ya? pero igual que quede para ti y acá tengo el tetrahedro vamos a ahorrar este un momento si tú trazas la altura la altura llega al varicentro acá está el 10 tienes n acá es 12 la altura mide 3 n la altura también debe ser 3 n la altura en la cara y en esta otra cara la altura mide igual calcula el coseno de alfa no sería n sobre 3 n es un tercio teoría pero ya no lo voy a hacer si ya no ya no mira olvídate de eso ya este es un triángulo isósceles la altura pasa o no por el centro claro la altura pasa por el centro entonces 2 se reparte en 1 1 1 pero este es un radio el cual queremos calcular acá también tiene un radio r también por el teorema de Pitágoras mira, mira ese triángulo lo voy a pintar por el teorema de Pitágoras puede computarlo no en los trocas de contigo esta longitud al cuadrado 3 al cuadrado 1 3 menos 1 2 sacándole la raíz cuadrada raíz de 2 o sea esta longitud es raíz de 2 pero este es el centro ¿no? o prima le vamos a poner a raíz de 2 quítale esta r ¿cuánto mide este cementito? raíz de 2 menos 3 ahí ahí le van a hacer el teorema de Pitágoras o sea r al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más raíz de 2 menos 0 al cuadrado al desarrollar desarrollar esto esto va a quedar 2 más r cuadrado menos menos 2 raíz de 2 por ejemplo r cuadrado se cancela esto pasa por acá sería 2 raíz de 2 r igual a 3 despejando el radio sale 3 raíz de 2 cuartos 3 raíz de 2 cuartos 3 raíz de 2 cuartos ¿no? 3 raíz de 2 cuartos ¿vale? ¿sí? racionalizando ¿no? la clave hace ya 14 número 14 dice la figura se muestra un cuadrado ese de cuyo lado mide 2 el desarrollo de un cilindro circular en el área lateral del cilindro en el área lateral del desarrollo lateral del cilindro un cuadrado del lado 2 체 ¿o faes? claro Y ahí está. Un cuadrado de lado dos de lado dos. Un cuadrado de lado dos. Y esto representa el área... La parte sombrera representa el desarrollo total. Vamos a recordar, ¿ya? Si ustedes tienen un cilindro y meten la tijera por acá, por acá, cortan y abren, ¿qué le dirán la teoría? Dale una reacción rectangular. Si esto es G, acá es G. Y la circunferencia de la base que tiene radio R, esta línea mide lo que mide la circunferencia. Porque se va a cortar por acá y esto se va a tener ahora como una línea. Esta longitud va a ser esta longitud. Y eso es 2PR. Siempre estas van a ser las dimensiones. 2PR y G. Ahora, este es un rectángulo, ¿no? Solamente esta es la parte lateral. Y las bases... Bueno, la base va a seguir siendo un círculo, ¿no? La otra base por acá. Puedes dibujarla donde sea. Solo acá lo han dibujado pegadito a él, ¿no? Pegadito. Con esto, ¿qué trato de decir? Dos cositas. Si el es G, este es G. Este es G. Desde acá hasta acá. Y esto viene a ser 2PR. Teoría, ¿no? Siempre va a ser 2PR. 2PR. ¿Bien? ¿Y esto cuánto lo va a simular? A 2. ¿Propía radio? Ah, ese es el problema, ¿no? Acá pueden hacer un trazo. Pasa por el centro, pasa por el centro. Viendo la simetría. Radio, 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 radio. G. Esta es G. Y acá, acá. Ya, esto es todo. A soltar las ecuaciones de la tabla. Primera ecuación, a ver. Primera ecuación. 2PR igual a 2, ¿no? 2PR igual a 2. 2PR igual a 2. O sea, de ahí sale... De ahí sale que... PR es igual a 1. Si tú quieres, despeja R. Sale 1 entre pi. Y la otra es esta, ¿no? El alto. 4R suma. 2R más 2R más 2R. ¿Igual a cuánto? O sea, 4R más P. Es igual a... Ah, creo que R sí me conviene. Sería 1 entre pi. 4R sería 4 entre pi. Más G igual a 2. ¿Cuánto será la generatriz de acá? 2 menos 4 entre pi. Puedes factorizar el 2. Que haría 1 menos 2 entre pi. Así va bien, ¿no? Reemplazo acá, a ver. 2PR. Tampoco vas a reemplazar todo tal cual, pues, ¿no? Porque el 2PR ya está acá. Ese 2. Ese ya es 2. Y G. Y G está acá. De dos veces, 1 menos 2 entre pi. Operando ello... Operando ello, ¿qué me va a quedar acá? La área lateral. La área lateral. Va a ser 4 por 1 menos 2 entre pi. No sé cómo estén las claves. ¿Así o en A? Pero, a ver. Tú fíjate. El área lateral va a quedar así. ¿Ya? 4 por 1 menos 2 entre pi. ¿Ya? Ah, está bien. Sí, clave, ¿no? La clave A. 15. A ver, todos en el problema 15. 15. 15. A ver, todos en el problema 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 15. dice el radio de la base de un cono bueno, este problemita se escapó, ¿no? corresponde al tema del cono, pero no requiere mayor cosa, ¿no? solamente el dibujo, porque no te habla nada del área del cono, volumen del cono, nada de esto, solo te dicen un cono con radio R y altura H nada más, yo creo que ustedes como semestral ustedes saben que es eso el radio de la base de un cono circular recto mide R y su altura mide H la altura del cilindro de mayor área lateral inscrito en el cono es bueno, eso yo lo conozco como teorema y te lo voy a decir ya, o sea, si yo veo ese problema, el que sabe de misión se demuestra que las dimensiones son la mitad si la altura del cono la altura del cono es H para el cilindro sale H0 si el radio del cono es R para el cilindro sale R0 se lo estoy poniendo como teorema ya, pues, ¿no? acá lo vamos a demostrar acá lo vamos a demostrar bueno, lo voy a demostrar lo voy a hacer y ahí está, así es se inscribe un cilindro la verdad para inscribir el cilindro hay distintas formas hay distintas posibilidades pueden dibujar el cilindro de repente por acá acá un círculo y acá la altura así la altura por acá y por acá un círculo o pueden hacer un cilindro así así ¿se entiende? ahí está la base, ¿no? y la altura o sea, ese cilindro está variando pide la altura de ese cilindro justo cuando el área lateral es máximo justo cuando el área lateral es máximo el radio de la base del cono mide R y la altura mide H la altura mide H pide esta altura, ¿no? pide la altura justo cuando el área lateral es máximo pero no sabemos dónde va a ocurrir el máximo yo te lo voy a decir como teoría como información, ¿ya? siempre que te digan área lateral máxima ocurre que este punto va a ser el punto medio por base media H, H, M la respuesta es H, M marca marca de frente yo lo voy a hacer por derivada, ¿ya? lo voy a hacer por la derivada vas a calcular el área lateral aquí es igual por el área lateral en un cilindro es 2pi rg pero falta este radio vamos a ponerle a ver acá el y 2pi rg el radio sería y la generatriz x sí, pero para hacer la derivada tiene que haber una variable es un método, chicos ¿ya? cuando ustedes quieren hacer un problema de máximo mínimo por la derivada la función que está variando digo variando porque el área lateral es máximo o sea no va a mucho valor esa función lo vas a expresar en función de una variable ¿no? tiene que haber una variable la deriva le igualan a cero y le acabo ¿ya? siempre es así siempre el problema de máximo es el mínimo es el 0 pero acá tienes la diferencia r menos 10 ponle acá alfa pueden tomar la tangente de alfa a ver toma la tangente de alfa ¿no? sería x sobre r menos 10 x sobre r menos 10 la tangente de alfa en el triángulo rectángulo mayor h sobre r h sobre r pueden hacer esto en un alfa xr igual a hr menos yh menos yh así va a quedar ¿no? pero aquí quiero despejar la idea de tener una variable podría despejar x ¿no? creo que ya estaba allá y ahí está r más de la dividir ¿cuándo sale x? hr menos yh entre r ahí está bueno al menos tengo x ¿no? lo puedes reemplazar acá entonces el área lateral va a quedarte como 2pi 2pi x 2pi 2pi y 2pi por y por x pero x es todo esto mira hr menos yh entre r tengo que operar esto tengo que operar esto ahora sí miren no sé si se ve creo que no se ve esa parte ya ¿no? mejor lado por acá a ver le doy un minuto para esto termina de copiar eso ya me falta operar todavía copia eso por favor no sé no sé no sé Gracias. 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 A ver. Voy a operar esto acá ya. El área lateral es igual a quién? A ver. Mira. 2pi por y. Por hr. Menos yh. Y esto entre r. Lo que pasa es que te decía que tiene que haber una variable nada más. Pero acá hay muchas variables. No. Este h es dato. Este r es dato. Son constantes. Constante, 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 constante. Este es variable. Variable. ¿Ya? Lo que puedo hacer es sacar la constante. A ver. El área lateral que haría 2pi. Entre r. Y esta y sí tienes que meterlo acá. Ah, pero acá puedo sacar un h también, ¿no? O sea, puedo sacar h, ¿no? H. Así va a quedar, ¿no? Y esto sí entra acá, ¿no? O sea, que h quedaría hr. Perdón. T-yr, ¿no? O r-y-s, ¿no? Lo mismo. O sea, que h quedaría y por y y cuadrado. Así va a quedar. Le he dado forma nada más, ¿no? Lo ideal sería hacer esto. Mira, mira. Lo ideal sería que esto entre acá y entre acá. O sea, quedaría a ver así. Que va r, quedaría 2pi h y. Quedaría 2pi h y. Ahora esto sería 2pi h entre r por y cuadrado. Esto sería el área lateral. Es lo ideal. Y a esto tendría que hacerle la derivada. Ustedes saben derivar, pues. Ustedes saben derivar. Acá hay un 1. Voy a derivar respecto a y. 1. Y este es el coeficiente. 1 por 2pi h, 2pi h. Y quedaría a la cero. El exponente o el grado. La potencia queda reducida. Este sería 1. 2 por 2, 4. 4pi h abajo de r y y a la 1. Y a esto lo igualas a cero. Pero de acá, mira. ¿Qué pasaría con 2pi h? Puedes factorizar 2pi h, ¿no? 2pi h, que haría 1 menos. Que haría un 2. 2y y abajo de r. Así va a quedar, ¿no? Así va a quedar. ¿Qué pasa con esto? Se va. Y esto va a pasar para allá. Quedaría 1 igual a 2y entre r. Pásalo por allá. R entre 2. Quedaría r entre 2 igual a. Miren lo que sale. Pero, ¿para qué estar haciendo la derivada a todo esto? Cuando ustedes pueden hacer la derivada acá, nada más. Por eso es que siempre es bueno que saquen lo común. La función es esta, realmente. Esto es que es constante, ¿no? No pasa nada, ¿eh? A esta derivada. En lugar de derivar todo. Aquí nos vamos. La derivada va a decir que la derivada es esta. A ver, 1 por r, que haría r. Y a la 0. Menos 2 por 1, 2. 2y. A la 1 queda. Y la derivada es igual a 0. ¿Cuándo esto va a quedar? 1. Así va a quedarlo. Despeja y. Sale, pues, r entre 2 igual a y. Y nada más nada. Y sale lo mismo. Sale lo mismo que acá. Ya, eso se llama derivada. O sea, sale r medio. ¿Y cuándo sale x? A ver de una vez. Pero que si esto de acá sale r medio. Si es r y es r medio, entonces sería r medio, r medio, r medio, punto medio. Este es base medio. X sale h medio. Y x sale h medio. Y x sale h medio. Se cumple eso. Esta es la respuesta. ¿Ya? Te voy a enseñar un artificio. Un truco más, ¿ya? Un truco más. Bueno, observa. La mitad de r medio, h medio, ocurre cuando el área lateral es máximo. Pero, ¿qué pasaría si me dicen que el volumen es máximo? Ya no calcularías acá el área lateral, sino el volumen. Se va a quedar en función de dos variables. Tienes que empezar en función a una variable. O en función de y. Vas a derivar, vas a igualar a cero. ¿Y sabes qué se va a demostrar? Ya no va a ser acá el punto medio. Si no, se va a demostrar. Bueno, acá no. Este punto medio y este punto medio. No, ahí se demostró bien. Cuando es área lateral máxima. Pero cuando es volumen máximo, se va a demostrar que esta línea mide la tercera parte de rario. O si no, la altura es la tercera parte de la altura. Entonces, si él es h, ¿esta altura cuánto va a ser? h tercio. Si no me creen, por favor, ustedes hagan la demostración. Los invito. Tienen tiempo. Toda la noche, de repente mañana. Hagan la demostración. Tienes que llegar a que él es igual a h tercio. Yo ya te di la información. Tienes que aprovecharla. Si tengo un problema y me dicen, un cilindro inscrito en un cono. El cono tiene altura 15. Calcular la altura del cilindro de volumen máximo. Fácil. La tercera parte de la tercera parte de la tercera parte. Si el volumen es máximo. Se tiene un cilindro inscrito en un cono de revolución. La altura del cono mide 15. Calcular la altura del cilindro cuando el área lateral del cilindro es máxima. Ah, pero si el área lateral es máxima, ahí ocurre el punto medio, la mitad. Si la altura del cono es 15, la altura del cilindro sería un poco más. El marco de frente. ¿Entiendes, no? Si me dicen área lateral máxima, allá a la mitad. Si me dicen volumen máximo, la altura es la tercera parte. O sea, h, h tercio. Se acabó. Es lo más frecuente. También debemos dejar. Si está 혹시 perdido la altura del cilindro? Deja. Si me dicen atrás. Si aquí tenemos el clic en el botón. Si se va a ser. Es el minuto. Deja. 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 Bien, número 16. Bien, número 16. En la figura se muestra una circunferencia de radio 0,5 y el desarrollo de un cilindro circular recto. ¿Cuál es la altura del cilindro? No pueden afirmar que esta figura es un cuadrado. No pueden afirmar que esta figura es un cuadrado. No pueden afirmar que esta figura es un cuadrado. Ya, este radio es 0,5. Ya, lo que estoy pintando viene a ser el desarrollo de un cilindro. O sea, esta es la base, esta es la base, y esta sería la superficie lateral. Tú sabes que un cilindro consta de la parte lateral y dos bases, ¿no? Ahora, para la parte lateral, para el desarrollo lateral, tú sabes muy bien que esta siempre es la generatriz. También sabes cuánto mide el largo. ¿Te acuerdas qué representaba el largo? Dos pi r, ¿no? Obviamente, si las bases miden r, pero si las bases tienen radio r, acá está el centro, este radio es r. Quiere decir que el cilindro proviene de acá, ¿no? O mejor echa el desarrollo, ¿no? El desarrollo, ese desarrollo, o sea, esta es la parte lateral, esto. Tiene esta parte lateral, y estas bases son estas bases. Estas bases son estas dos bases. Si te da radio sr, la generatriz g, ahí está g. Entonces, cuando tú abras lateralmente, o sea, esto, la parte de abajo, esto, va a ser la longitud de la circunferencia, de los dos pies. Eso ya se hizo como teoría, ¿no? Por lo que está repitiendo. Ya. Dada las condiciones del problema que pide, pide la altura. O sea, a g. Es lo mismo, ¿no? H o g, es lo mismo. Y las claves, a ver, ¿cómo están las claves? Ah, ya. Está en función de pi. Qué bonito, ¿ah? Pero lo mal es que hay cuadrada, ¿no? Está pi al cuadrado, ¿no? Eso no me gusta. Ya. A ver. ¿Qué puedo hacer acá? No. A ver. Este es el trascrito. A ver. El diámetro. Acá tienes r y por acá r. Acá también, ¿no? r, r. O sea, el diámetro mide 2r. Y el alto acá es g. Ahí mide g. Primera ecuación. g más 2r más 2r. O sea, g más 4r. g más 4r. Es acaso un diámetro. No sería 0,5, 0,5, 0,5. ¿No sería acaso 8 o 1? ¿Sí o no? Ahora, el teorema de Pitágoras también. Porque mira, pues. Y este puntito de centro, por ahí pasa la diagonal. Este radio acá es 0,5. Pero también es 0,5. 90 grados acá. Pueden hacer el teorema de Pitágoras, ¿no? A ver, h cuadrado. Más 2pr. Bueno, r no se tiene, ¿no? 2pr. Esto al cuadrado. 2 suma 1. 1 al cuadrado. O sea, 1. Pero lo mal es que acá hay dos variables, ¿no? Oye, g es igual a h. O sea, g es igual a h. Acá puedes poner h. Acá h. Pero miren. Pero de acá se puede dejar r. Y acá r. Se sale cuando no sale 1 menos h. 1 menos h. 4. 4 va a pasar a dividir. Lo puedes retrasar acá. ¿Sí? Quería h cuadrado. Más. Al cuadrado sería 4. Y cuadrado. R cuadrado. Al cuadrado sale 1 menos h. Esto al cuadrado. Y esto al cuadrado sale 10i. Sí. Esto igual a 1. Así va a quedar. A ver. Cuarta, cuarta, 4. Todo por 4. 4h cuadrado. Más. Bueno, cuarta, cuarta, 4 por 4 se va. Que haría pi cuadrado. Por 1 menos h. Esto al cuadrado. Igual a 4. Porque todo por cuadrado te dicen. Ya quedó así, ¿no? Y bueno, quedó sin la fracción. Sin el denominador. Así. No, no está en directo. No está en directo. A ver. O se puede hacer un ejercicio acá. Ah, creo que sí, ah. Sí. Y creo que sí. A ver. Este 4h cuadrado lo podemos arrastrar. Sería pi cuadrado. Por 1 menos h. Por 1 menos h. Y haría 4. Por 1 menos h cuadrado. O sea, 1 más h. Por 1 menos h. Pero 1 menos h se cancela. ¿No? ¿Está bien? Está bonito. Que haría pi cuadrado. Menos. Pi cuadrado h. El con el, el con el. Igual a quién? 4. Más 4h. Así va a quedar. Que haría pi cuadrado. Menos 4. Igual a qué? Es 4h. Más h. O pi cuadrado por h. Y acá puedes factorizar h. Que haría 4 más pi cuadrado. Qué bonito. Cuando lo dividiría. Que haría. Pi cuadrado menos 4. Sobre. Pi cuadrado más 4. Igual a h. Así va a quedar. Esto sería el valor de h. Pi de altura en función de pi. ¿Ya? Así están las claves. ¿No? Una más. Una más. Voy a elegir los 4 ¿Ya? A ver. Puede ser el problema. A ver. La 18. Termino con el problema de 18. Es un problema. Después del examen de admisión. Pero hace mucho tiempo. Ya 95. Más o menos. Y eso ha sido. Este. La 0. repetido. En la presi. Lo ponen a cada rato. Pero en admisión. Ha venido dos o tres veces. Dice. Se tiene un cilindro de revolución. En el cual. La longitud de su altura. Es el doble de la longitud. Es el diámetro de la base. O sea. Si el diámetro mide 2R. La altura mide. 4R. El cilindro contiene agua. Que ocupa. Las tres cuartas partes. De su capacidad. ¿Cuántos grados. César decimales. Con respecto a la vertical. Se podría inclinar. Como máximo. Sin que se derrame el agua. Sin que se derrame el agua. Termino con el problema. 18 ¿Ya? Tienen dos situaciones. Primero. Cuando está así. De manera. Vertical. Radio R. Radio R. Pero el diámetro mide. Perdón. El alto. Mide el doble del diámetro. O sea. 2R. Acá debe ser 4R. ¿Ya? Acá también debe ser. ¿Entiende esto? Que el diámetro es 2R. Que la altura dice. Que es el doble del diámetro. O sea. 4R. ¿Ya? Y ahora. ¿Cuánto debe inclinarse? ¿No? Este es el piso. Ahí está el piso. Empieza a inclinar eso así. De tal manera que. El agua esté a punto de derramarse. De tal manera que el agua esté a punto de derramarse. No. De tal manera que el agua esté a punto de derramarse. No. No. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué cosa quiere decir eso? Para no trabajar con fracciones. Al total. Al volumen total. Yo le voy a poner. 4V. Porque la cantidad de agua dice. Son los tres cuartos. O las tres cuartas partes. Tres cuartas partes de 4V. Y así se va el 4 y quedaría. El total es 4V. Acá está ocupado de agua. Y acá está vacío. ¿Ya? Ahora. Cuando se inclina. Cuando se inclina. A ver. No me gusta. No se inclina. No. 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 Que eso. No. 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 El agua siempre ocupa el nivel o toma el nivel paralelo a la superficie. El agua va a quedar así, mira. Pero, ¿y por qué el nivel del agua lo dibuja acá y por qué no acá? Claro, puede ser acá también. Lo que pasa es que debes inclinar de esta manera que el vaso esté a punto de derramarse. O el agua, el agua, el agua esté a punto de derramarse. O sea, acá el agua no se derrama. Acá sí se derrama, donde está a punto, ¿no? Ahí estaría a punto de derramarse. O sea, ahí sí, acá. Entonces, esta posibilidad no me conviene. Ya, entonces esta es la cantidad de agua 3V y la que está vacío tiene volumen V. Y así se, respecto a la vertical, esta es la vertical. Esta es la vertical, ¿cuándo estoy inclinado? ¿Cuánto? Eso es lo que sería el problema. Chicos, una consulta. Si de acá le trazo la perpendicular. ¿Es cierto, no? Que este volumen va a ser igual a este volumen, V. Obvio, ¿no? La mitad. Pero el volumen de agua es 3V. Acá tienes que haber 3V. Pero ya tengo V, faltaría 2V. Y me dice, esta cantidad, o este volumen, eso no es el mismo volumen acá. Eso quiere decir que es el punto medio, ¿no? No va a ser. Tiene el mismo volumen, pues. Entonces, 4R, acá también es 4R. Y entonces, tiene que ser el punto medio. Cada uno es 2R. Pero el diámetro no varía. El diámetro es 2R. Arriba también sería cuánto? 2R. ¿Se acuerdan? Los catetos miden igual. Notable de 45. Notable de 45. 45, abajo mide también 45. Por la Z, porque son paralelos. 45, ahora debe ser 45. ¿Cuánto le falta para 90? 40 y 5. El valor de X es 40. También sale con las fórmulas que se hicieron. Bueno, que se hizo de tronco, de cilindro recto. También sale con eso. Esas fórmulas ya han sido planteadas. Ya también pueden hacer eso. Pero se han demorado. A lo mejor hago el trazo acá. Hacen el trazo y lo reparten. De él igual a él. Y lo que falta. Y el problema se puede hacer así rápido. Bueno, chicos. Ahí van a quedar algunos problemas para ustedes. Queda como tarea. Quieren ustedes tener más nivel. Traten de acabar ese material. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chachos, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? A ver, Keiler, Gonzalo, Flavio, Ariana, Piero, Jeremy. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Excelente. Chicos, me despido. Nos vemos hasta la próxima semana. La otra semana hacemos cono. ¿Ya? Estos temas, ustedes saben, que son clásicos. Según ya. Siempre viene espacio. Siempre viene sólido. Dos o tres problemas de sólidos. Me refiero a la parte de cono, cilindro, prisma o pirámide. O esperan. Es hasta cinco problemas a veces vienen, ¿no? Ya, chicos. Me despido. Chao. Nos vemos. Chao, Flavio. Nos vemos. La otra semana. Gracias.